Buscando encontré en el mapa una ciudad conocida, en la que nunca había estado. Vivenciando una experiencia diferente, reconozco la cocina de mi abuela, las comidas familiares, mi infancia, sus olores. Descubro que este es el momento de un verdadero contacto y siento que soy fuego, tierra, agua, viento. Me sumergo en la naturaleza y me encuentro. ¡Gracias! La belleza de lo simple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!